¡Vamos a pasar por favor! ¡Vamos a pasar por favor! ¡Hala! Bueno, queremos dar las gracias al público por este premio porque solo en un lugar con un público tan engendro como vosotros podrían verlo en el premio. ¿Qué es el dinero? Hasta el último euro nos lo gastaremos entre hacer cualquier otra salvajada. ¡Mentira! Vamos a comprar un peluche de la cerdita Peggy y me lo voy a... No, 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 no. Y además, a ver el albino que no lo llega a mover. No tengo manos y esto... Es una araña, ¿ves? Se ve ahí como... ¡Ostras, no, no! Es algo que es bueno. ¡Pero no lo tenemos a chimpiado aquí ni nada! Espera, pues, me ha dado ahí en la casa. ¡¿Y esto qué es?! Se lo voy a meter, lo voy a guardar en un sitio... Aguanta, bello. ¿Te voy a poner el muñeco? ¡Los簿os! 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 con nosotros.